en base al vídeo anterior donde vimos cómo usar waves multi rack con la consola al night hit en este caso la sq5 pero se podría hacer con otros modelos a continuación de eso dejando todo conectado exactamente como está lo único que vamos a hacer es abrir el pro tools y controlar el pro tools desde ese modo en este vídeo lo vamos a ver por cable de red y en el vídeo siguiente lo vamos a hacer por usb entonces bien veamos el dao control lo vamos a pasar lo teníamos en midi true y lo vamos a pasar a UI vamos a seguir en TCP y IP y nos vamos a conectar de la misma manera para hacer eso siempre recuerden tener primero hecho el paso del dao control y luego abrir el programa que van a usar para que éste lo reconozca solo haciendo ese cambio vamos a ir al pro tools y vamos a ir a configuración midi y dispositivos de entrada acá nos aparecen los midis control le agregamos estos cuatro y vamos a periféricos en periféricos vamos a buscar la opción de controles midi vamos a ir a UI y podemos agregar en esta consola hasta 32 faders y controles de la consola que vayan a controlar el pro tools en este caso para hacerlo así deberíamos decirle que éste va a ser la parte en el midi 1 este va a ser el midi 2 midi 3 y midi 4 aceptar y ahí fíjense que ya los faders se me ubicaron claro yo no tengo tengo solamente nueve faders para poder ver todos los demás debería ir a surface strip assign y volvemos a lo mismo en la sección de midi vamos a arrastrar los canales midi que faltan pongamos hasta 16 bien tenemos 16 podríamos tener 32 porque configuramos 32 y en este punto ya éste está más que configurado fíjense que si muevo los faders se me mueve todo en el pro tools si solea un canal se solea si mutea este mutea ese si seleccionó un canal bueno acá tengo todos seleccionados desde el pro tools seleccionó un canal seleccionó otro seleccionó otro seleccionó otro modo el fader hago solo hago mute y todo funciona correcto ahora hay otra función que me comentó eduardo quintero que es yendo a soft control vamos a buscar donde dice down control y acá tenemos dos opciones bang up y bang down voy a elegir en el soft 1 que sea para arriba up y en este en el soft 2 le voy a decir que sea back down apply esto que significa que ahora si yo tuviera vamos a hacer ejemplo en esta ocasión tengo 32 faders con lo cual prácticamente me sobran canales para trabajar en el pro tools pero imaginen que tienen una consola de 8 faders midi de 8 canales midi nada más para controlar entonces yo en esta posición tendría los 8 faders de mi mezcla los primeros 8 que son mis únicos 8 canales y en la consola imagínense todo funciona normal vamos a carlos solos todo funciona normal y si ahora me voy un banco para arriba todo esto se me mueve y se me acomoda mi mezcla que estoy teniendo en el pro tools pero en los siguientes 8 canales esto obviamente se puede hacer también si tienes si estás usando 16 24 32 o 15 canales midi no cuando pases para arriba o para abajo te vas a ir al siguiente banco con lo cual vas a poder controlar los siguientes canales en este ejemplo como tengo 32 la verdad es que no necesito mucho esta función a menos de que tenga más de 32 canales usando y yo quisiera pasar a los siguientes 32 pero en esta sesión que abrí tengo como 24 canales entonces me sobra no 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 requiero esta función pero es una función que necesitan saber bien así de fácil es y esto fue configurando como teníamos básicamente en el vídeo anterior que habíamos conectado solamente un cable de red en el próximo vídeo vamos a hacer esto mismo pero por usb así que ahí los veo